¿Cómo se llama Bomberos? 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 ¿Pesos? ¿400 pesos? ¿500 pesos? O no sé si les metan gol con esas lámparas, pero... ¿Qué coraje da que esto haya decaído tan gacho? ¿Cómo se llama Bomberos? 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 Bueno... Esto es de la única manera que puedes entender, wey, que ocupamos cosas, wey... Ponte las pilas, director... Ponte las pilas... Si no eres tú... Entonces quién es, wey... ¿No te llega la información o qué? No te llega la información, no lees los reportes, ¿verdad? No lees. Te voy a mandar a la escuela, cabrón, neta. Estamos peor que los Looney Tunes aquí. Cuatro míseras lámparas, güey. Con algo se empieza, ¿no? Vas a decir, cuatro lámparas. Te dieron cuatrocientos y tantos mil pesos, ¿no? También ProBomberos dice que se para el cuello, que nos da y que nos dan. Yo no miro nada de ProBomberos, ¿eh? Yo no miro nada de eso. Yo no sé cómo se maneje eso. Yo no sé quién sé qué con la lana, güey. Pero no tienen para comprarnos lámparas. No tienen para comprarnos cosas decentes. Lo que debemos de tener. Nada más. Ahí está. Nosotros tenemos que pagar el Internet. Bomberos tienen que sacar de su bolsa para pagar. ¿Cuándo? ¿Cuándo se había visto eso? Nada más en estas administraciones, güey.